¿Qué es el clon de Tempranillo VN33? Estamos ante el clon de Tempranillo VN33. Este clon mitis navarra es de fertilidad muy baja, tamaño de racimo medio-bajo y racimo muy suelto. Es el clon menos productivo de todos los clones certificados de Tempranillo a nivel mundial. Sin embargo, es un clon muy cualitativo. Este clon posee una gran estructura polifenólica y la madurez fenólica es muy temprana. Es muy interesante para la elaboración de vinos de guarda. Tiene un tanino muy fino, muy elegante y de muchísima frescura, que confiere a los vinos elegancia y longitud. Es un clon muy interesante para la elaboración de vinos top premium de larga crianza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.